Uy, he cambiado el sonido No, 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 no Soy tope de tonto No va a funcionar Voy a iniciar el juego Yet Another Time Vale, dame un segundo Coño, ¿y esta sorpresa? A ver, he estado jugando por la tarde Y he parado el directo Porque estaba pequeño Un poco overwhelming Y me ha empezado a doler la cabeza Me he tomado un ibuprofeno, me he quedado roto Y me he despertado como a las 10 de la tarde O sea, de la noche A las 8 y media, 9, 10, por ahí Y ya mi horario se ha ido a la mierda del todo No iba a hacer directo ahora, también te lo digo Pero Lo he puesto en Twitter A ver, estaba jugando Mientras veía streams así de fondo y tal Joder, se me van a pagar los cascos Soy gilipollas del culo Eeeeh Cable, cable Cargar cascos, cargar cascos, cable Pero Me he encontrado lo que creo que es un spawn De esqueletos O sea, de arqueros Que está al lado de lo de las arañas Pero al lado Así que he dicho Yo que sé, tío Habrá que explorar la zona Dame un segundo Ya está cargando Habrá que explorar la zona Entonces Estaba haciendo yo cosas menores Lo que estaba haciendo Estaba explorando un poco más Lo de Lo de allí He ampliado un poco más Para ver cómo quedaban cosas Esta es un poco la idea Y más o menos A esa altura Voy a poner techo en todo Y luego por arriba Lo taparé con dirte o algo así Para que quede como natural con la montaña Eso es lo que he decidido por ahora He estado haciendo esto Que tampoco es gran cosa ¿Sabes? No es nada Quiero decir No era un avance significativo Por eso me he pensado Pues no puedo Da igual hacer esto sin estar en directo Pues estaba aquí sin más Y luego Me he dicho Para hacer cosas que no sean ¿Sabes? Que no sea una pena no hacerlo en directo Voy a cambiar mierda con los aldeanos Y he cambiado un montón de hierro Y hostias Y me he acordado De que había aquí un agujero No sé si les enseñarías todo esto o no Pero hay aquí un boquete Que está pegado pegado Donde está lo de los Lo de las arañas El spawn de arañas Es aquí Es este agua Y realmente luego sales Con lo que el spawn de arañas Están como aquí Por esta altura Pero hacia abajo Está el spawn de arañas Pues hay un boquete por aquí Que le he puesto agua Para bajar y subir Y que más o menos una vez Y estaba lleno de carbón Entonces me ha venido a picar carbón Básicamente Pues Resulta ¿Veis esa piedra verde, no? Eso es un puto spawn Y me he bajado un momento Y había un montón de arqueros Entonces creo que es un spawn de arqueros, tío Así que voy a ponerme cosas bien Está Pero pegado el de arañas O sea, pero pegadísimo No lo entiendo, tío Es normal que tenga Tres spawners juntos Porque está al ladísimo Del de las putas arañas Y son dos los de arañas No sé Se me ha cerrado No haberlo encontrado hasta ahora Que bonito lugar de minecrafteación Felipe cuando un cocinado mierda live Los he vuelto a ver hace poco Pues no lo sé Compañero, no lo sé Necesito ese litro Y me voy a llevar la armadura Probablemente nunca Ya te lo digo Pero vamos Llevo un montón de cosas encima, tío Necesito antorchas Y poco más Me queda por quemar Toda esta mierda Tío Esto que son cosas para la casa Debo dejarlo aquí junto En plan Importante Materiales con los que Hacer mi hogar Libros por qué Esmeraldas por qué Bueno, ya lo he dejado En algún lugar Organizado Los cometes Los voy a dejar con Con las alas Mi objetivo es simplemente Ver Ahora mismo O sea, mirad si Que llevo putas setas Esta mierda me la voy a comer Que paso de tener esta opción Me está poniendo nerviosa La puta La de esta dorada Creo que llego en el mejor momento De unirme a esta serie Me da pereza Verme lo anterior Un abrazo Debería llevarme el escudo Supongo, ¿no? Tengo el escudo en algún sitio He tenido un escudo Tío, ¿qué hice con el puto escudo? ¿Qué hago con las cosas en general? ¿Dónde coño? Me he metido el escudo por el ano O sea, me hizo un escudo Hace relativamente poco ¿Qué cojones he hecho con él? Bueno, me hago otro Si da igual Ver, madera Bicos Me estoy poniendo nervioso De coger cosas y mover cosas de sitio Todo el rato Pero puedes hacerlo, por favor Ahora Que son las tres ya Pero bueno, que hay un spawn de arqueros Quiero verlo Y si es bien Y si no, también El directo no va a ser gran cosa O sea, pero simplemente Me parecía que era un momento Como muy significativo Como para hacerlo sin directo Lo de chequear el spawn Porque creo que es un puto spawn Estoy bastante seguro Estoy bastante seguro al respecto Así que la idea es meterse e iluminar Por favor, las putas setas de mierda Hola, buenos días Vamos con el mundo de cubos hermosos del fornete Tengo un puto spawner Me descojono, tío Me descojono Al lado de casa Estás de coña Al lado de casa Y me doy cuenta ahora, tío Es que está pegado a la mierda de las arañas ¿Sabes? Pero pegadísimo ¿Qué me estás contando, tío? Un disco y pólvora Y más pólvora Y huesos y cosas Pero pegadísimo, tío Y lo encuentro ahora Mira cómo gira el puto arquero ¿Por qué me haces esto yo autoconvenciéndome Para irme a dormir? ¿Qué le ha pasado a este agua? Ah, porque aquí hay agua de... Del océano de este infinito Buenos disparos, tío Qué agradable sonido Me está encantando Suficiente, ¿no? Vale Yo solo quería carbón Pero me he encontrado un puto spawn de arqueros No sé Pues me tengo que hacer... Esto tengo que hacerlo No lo voy a hacer ahora mismo Pero... ¿Sabes? En realidad, o sea Puedo dejar el directo aquí Lo único que quería era esto Era verlo Me sabía mal no mirarlo en directo, tío Tengo... Me han mandado el equipo de... Gracias El del cucucu es un hijo puta Pues bastante bien No sé No sé cómo sentir O sea Es que el spawn de arañas está Pero... Por ahí Pero al lado Pegadísimo ¿Tú qué tal? Aquí flexeando Todo esto ¿A qué altura estoy? 33 Es más El agua que cae Seguramente Lo que se escucha de agua Seguramente sea el de arañas Estoy flipando La corriente de agua que se escucha Es las arañas Seguro Bueno, no Entonces escucharé también las arañas Supongo Desde aquí Pero que está pegado Pegado de cojones O sea Debería intentar comunicarlos Quizá a los dos Y a tener acceso a los dos Desde el mismo sitio ¿Sabes? Bueno, no voy a estar mucho rato O sea, me gustaría irme a dormir Antes de que sean Yo que sé Las seis De hecho, bastante antes No sé qué hacer Estoy ahora mismo Que no he terminado De entender la situación Que está pasando O sea, me ha dejado Bastante roto esto Yo solo quería carbón, tío Un puto spawner De arqueros Aquí En mi puta casa Pone esto ¿Qué se ve ahí? ¿Qué es eso? ¿Es un pavo? Hay como un palo ahí ¿Lo veis? ¿Qué es ese palo? ¿Qué coño es eso? ¡Ah, una bruja! ¡Coño! Dios, qué de peña Hasta luego, buenas tardes Tampoco me interesáis Todo esto de aquí realmente Tampoco se... Es que esto De que haya rabines sumergidas Y hostias así No sé Allá había luz Con lo que igual Bueno, eso ya es altura de lava Claro Yo venía por esto, tío Por carbón y ya está O sea, no sé No entiendo De que tenía ¿A qué altura hay que ponerlo? ¿Lo sabéis alguno? Lo de los... Un spawn normal, para que caigan a un toque El problema es que eso, igual si están muy cerca es ineficiente Porque igual se jode los spawns el uno al otro Pero tío, ¿esto de verdad? O sea, no sé 22, 24 bloques 28, 21, ¡buah! Genial 23, ¿no eran 20? 21, 100, 14, 19, 23, 21, 22 Genial Me ha quedado bastante claro Voy a mirar exactamente las coordenadas de esta mierda 2, 6, 9, 33, 1, 57 Y voy a ver las del otro lado Las del otro spawner Me molaría unirlos yo creo, la entrada a los dos Que no tengan dos entradas diferentes porque al final Aunque no sé, si me merece la pena Joder, es que yo quería esto No hay más para aquí, ¿no? En 24 ya mueren, en 23 no Siempre hay que dar un hit por el tema de la armadura Bueno, pero da igual, tengo espadas tochas y tal Si se quedan a un hit, imagino O sea, si quedan a más vida, aunque yo que sé Entiendo que esto los mata Y si no, pues le meto más daño Le puedo meter salnes 5 creo todavía Y si no, da igual Que los mato de dos hostias Pues vaya Necesito más agua para hacer esto Aparte no me acuerdo de la altura O sea, todo el área que hay que hacer alrededor y demás Es que no sé 4, o sea Desde el Desde lo que es el spawn 4 en cada dirección No sé, no sé, no sé, no sé 9 por 9 O sea, 4 en cada dirección desde el spawn Y luego por encima Como 3 o 4 3 creo Vale, desde aquí Aquí estoy en 13 248 188 Es que está al lado Pero al lado, eh El otro era 269 33 157 Que es para allá Creo No 157 con lo que Para allá No puedo ser Espérate Voy a jugar Lo que es que no me he puesto al día Si lo estás viendo en YouTube Vas Como una semana por detrás Porque Sabes, igual hay un poco de cosas acumuladas Por ponerse Aunque tener los comunicados Me incomoda un poco realmente Eh ¿Puedo abrir esto, tío? ¿Cómo abro esta mía? Aquí No, este no Quiero ver otro Aquí ha abierto tres Perfecto 157 No, quita Quita, coño, ya Vale, para allá Para allá Espaya Ya está 33 Con lo que Me hago desde aquí Un camino Extra Entramos ya en movidas De putas cuevas Y hostias Que me incomodan bastante Que no apetece estar con cuevas Ni Eh, carbón Lo taparé ahora No, vamos a empezar No más siguiendo ese entonces pum pum y por allí a seguir ahí cavando así que esto a taparlo entero este agua no me perfecto justo lo que yo quería hacer más putas mierdas que iluminar para que no salgan bichos tío que asco coño bueno más o menos vale más o menos uy no ha sido no no tío creo que se está iluminado bien que no me salga aquí ni cristo un pelín más buenos dineros este es el final ahora hasta aquí bueno al menos ya está comunicado tío esta parte debería tapiarla entera casi todo esto debería cerrarlo entero ya lo haré más adelante pero bueno al menos la entrada está comunicada con eso le haré una escalera bien haré cosas pero que esto y es que tengo aquí doble spawn de arañas y tengo aquí un puto spawn de arqueros me descojono tío pegado no sé me desñoclo sabes no lo entiendo vale voy a hacer que sea hacia acá la zona de recogida o sea como esta sala aquí puedo empezar a poner cosas ya una puta mesa de crafteo y su puta madre es que es cierto guapo tener un puto caos buenos dineros shield touch me da bastante igual ahora mismo pero vamos que se agradece el gesto cofre cofre y cofre vale voy a hacerme también aquí no eso no desde ya el skyblock está increíble tomaría que flipas si que coño es el skyblock es cosa de minigrafo es un juego diferente de que estamos hablando ahora mismo tío tío hasta luego hierro buenos dineros que son dos enanos transexuales haciendo el amor es que a la altura está bien una microtransacción mis disculpas joder dios regular eso vale y para cada lado cuatro uno dos tres uno más por aquí uno dos tres y cuatro hasta aquí uno dos tres y cuatro y uno dos tres y cuatro mira todo esto alrededor llevas dos días seguidos salvándome de días de ese estudio estando más encerrado que francisquito yo feliz tú tomar dinero tú también feliz la magia del capitalismo funciona esto tío este sistema funciona es lo bonito me puto descojono tío aquí solo uno ¿no? sí puto spawn descaretos al lado de casa hay que joder voy a dejar todo el carbón la puede coger toda esta mierda que me da asco verlo en el suelo vale pues buenos dineros luego eran dos por debajo aparte de que despiertas ya se han cancelado o sea ya se han acabado las suscripciones del día tocho y esta tarde estaba con casi estaba en 1500 creo y estoy ahora en 1380 de esta noche o sea esta tarde de esta noche he bajado como a 150 o sea pues dos para abajo que es normal que es es lo que tiene coño de la puta madre hijo de la grandísima que susto me has pegado trozo de mierda tengo que iluminar un poco la zona quizás me asusté me hizo susto me he hecho un poco de caca que realmente no pueden hacerme daño o sea con la armadura y tal estoy un poco broken pero que no me mola que me peguen así de repente sin avisar tío lo que tarde la otra vez en hacer esta mierda entre cagao no se que ahora es que me da igual ir de frente contra toda esta gente pico muchísimo más rápido por las cosas estas que están rotísimas los encantamientos son dos bloques por encima del spawner tres por debajo pues en el de araña será diferente pero vamos que se baja un nivel el techo y ya está seguro que son dos y tres ¿estás seguro de esa mierda? si no pillo el hierro ¿no? ni entra el hierro me toca hacer espérate puedo quitar o sea puedo eslavearlo ahora y empiezan a salir o no saldrán ¿no? entiendo aunque le quite esa antorcha cuatro por cuatro cuatro por cuatro y dos por tres dos por tres nada me voy a bajar un nivel más bueno si me da igual realmente me da bastante igual bajar un nivel más tío no puedo ser que no pueda coger más buenos dineros hasta aquí entonces vale me puto descojono un spawner es que no sé pegaditos buenos dineros joder suscripciones no paro de repente será por puto hilo tengo cero puta idea de cómo se hace todo lo de las corrientes debería haber algún vídeo o algo porque no sé cómo se hace nada realmente vale buenas noches igual que la dios nada pero digo luego hay que hacer como que suban sabes hay que hacer como un conducto hacia arriba y luego caen desde aquí esa altura y se revientan y se quedan a un toque entonces todo eso no sé muy bien cómo se hace al menos tengo la zona preparada ya pero es que me descojono de verdad que haya pasado esto tío está pegado a los de arañas o sea no lo entiendo cómo es posible me voy a caer por aquí la zona directamente no me interesa todo esto de aquí voy a iluminarlo más por si acaso pero claro es que lo de allí enfrente ahí spawnen un montón de bichos y eso no puedo iluminarlo entero de hecho ni sé lo de ahí arriba tío a ver podría intentarlo pero va a ser un coñazo acá vamos estoy un poco lejos desde aquí vale mi cueva empieza aquí y la idea es hacer corrientes que caigan se junten en un solo bloque entiendo y luego hacer una cosa para que suban solsa en agua y vayas vayas por qué por qué por qué vayas solsa en tengo que pillar tengo arriba pero no lo entiendo me voy a pillar esta zona con esta mierda voy a pillar solsa tío 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 porque un solo bloque Tengo que sacar ese pavo Echa un poquito más de luz y eso ¿Luz a qué, tío? Dentro está iluminada la zona, no sé Si bajo hay bichos ahora, pues iluminaré más Pero vamos Se hace cosas de agua, necesitaría esto seguramente Si voy a hacer vallas o carteles Voy a llevar Un buen troncho de madera He traído soul sand, ¿dónde coño he dejado la soul sand? Traje un cristo de soul sand además Ah, he estado en The Lend Esta banda le han todo ir hasta ahí Iré de vuelta Creo que lo dejé allí, vamos Espero que no me explotara de repente aquí algo en la cara O algo así como la otra vez Joder, qué susto, tronco Compañero Ah, que es un zombie Pensaba que era un cerdo Pero hijo de puta Podéis dejar de aparecer gente aquí conmigo, tío Es tanto pedir Tengo que hacer algo para que O sea, ¿qué hago? Para que no entren putos bichos en los portales Porque estoy hasta la polla ya Cada vez que entro hay algún tío raro Es que no Es que la siguiente vez va a ser un creeper Y me va a joder Porque es que no sé Me va a joder el portal Una valla, 24 signs, mucho kelp Y varios cubos de agua y un soul sand 24, o sea 24 carteles Pero por qué Pon puertas Pero quiero poner puertas Me jode lo de las cosas Bueno, está lejos de lo de esas leanos Puertas alrededor de la puerta Vale, y pa' acaso Puerta de valla y listo Necesito cristal Pero además un cristo de cristal Creo O no hace falta que tenga cristal Bueno, no Cristal es para ver la caída Pero tampoco hace falta, ¿no? Realmente Para ver si funciona el sistema Yo con creerme que funciona Me vale No me hace falta verlo Vale, creo que entiendo El mecanismo Creo que entiendo Voy a ponerlo 22 de caída Habéis dicho que con 22 A ver si gana un toque O con 22 Paso de tu cara de mierda Pero también tenemos Tienen menos vida Que me esté haciendo un spawn De esqueletos No de zombies No Comentéis que gana un golpe Vale Lleva madera Lleva madera Sí Tío, por favor La tía sin y en Raids Este fin de ¿Qué dices, tío? ¿Confirmado? ¿O lo han dicho por ahí? No te voy a... Voy a abrir Pokémon Caminar A ver si me sale aviso Este fin de ¿En qué cae esto, tío? No, pues me voy No me voy a poder hacerlo No me voy a poder hacer Ninguna puta Raids Me voy Vaya una pena Noticia de mierda Ninguna puta Raids Pues nada ¿Qué voy a hacer? ¿En qué no los campes? No, eso sí que estoy Me voy por la tarde El 23 A ver Entonces la idea es que se junten Que de todas formas El agua llega O sea, si empieza agua aquí No llega hasta el final Aunque luego aquí hago corriente por debajo En plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entonces aquí tengo que hacer corrientes Hacia el centro Supongo Con lo que baja uno Pero claro Pero claro Si baja uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aquí esto Así Así Supongo Si está así Se juntan Y caen ¿Y caen o no caen? Vale, sí Entonces Bájalo 2 ¿Por qué tengo que bajar 2 Esta corriente de aquí? ¿Estás de coña? ¿Por qué? Está bien así, ¿no? Si el agua desde ahí llega hasta aquí Debería funcionar ¿Da problema si está a esta altura o qué? ¿Por qué va a dar problemas esto? ¿Por qué saltan? Pero se pueden subir ¿A dónde? Si no va a haber nada A dónde subirse Esto va a estar cerrado entero ¿A dónde coño se van a subir? Aquí arriba otra vez ¿Para qué va a hacer esto? Si no hay Hay corriente en contra ¿Qué coño me estáis contando? Esto así Y esto agua que le pondré ahora Que llega hasta aquí justo Vale Entonces Lo que no sé exactamente Es cómo funciona lo demás En plan ¿Cómo tengo que hacer la corriente Para que suba? Que eso tengo que explorarlo ahora Es justo Vale, 2 Supongo que lo puedo hacer inmediatamente Voy a bajar 3-4 Sí Entonces Si yo pongo O sea Corriente hasta aquí Y aquí carteles ¿Ellos van a seguir pasado el cartel? Hasta que no llegue el agua Pero que más da que llegue O no llegue el agua Hace falta Hace falta respetar Los 8 bloques De la corriente esta Seguro ¿Qué coñazo tú? Eso es eso sin querer Voy a dejarlo bonito esto A mí me pico encantado Bueno, aunque tampoco son tantos bloques realmente Hasta ahí justo Lo había hecho bien Y luego ¿Aquí que caiga la otra o cómo? Pero claro Si cae aquí corriente No va a funcionar bien ¿No? En plan Me molaría descubrir esto Sin mirar tutoriales A mi rollo Aunque si hacen falta carteles Tengo que mirarlos Sí o sí, claro No, no Estoy de coña Espérate Pongo carteles Lo que quiero es que suban No puedo poner un cartel aquí Porque entonces se corta esta corriente Porque si no te da falta esto Espérate Para hacer carteles no hace falta Palotes ni hostias ¿No? ¿O sí? Claro que hace falta ¿Cómo no va a hacer falta? Quiero decir Si yo pongo Cartel aquí De Ah no Ahí no puedo Si yo pongo cartel ahí ¿Cómo funciona la corriente? Por saberlo yo Y aquí cae agua ¿Cómo hace? Vale Eso es un normal Si yo pongo cartel ahí Y cartel aquí Y cartel aquí ¿Cómo funciona esta mierda? Se junta de vuelta Así que eso no puedo hacerlo Tengo que separarlo De todas formas Si esto fuera más abajo ¿Qué he hecho con el pico? Aquí Si esto llegara más abajo Funcionaría igual En plan Hasta ahí ¿Haría lo mismo el agua? Sí, hace lo mismo Vale ¿Lo separo uno? ¿Tengo que dejar uno que sea vacío Sí o sí? ¿Sin agua? Claro Tengo que dejar uno sin corriente Sí o sí ¿Sabes? Yo creo Que no sé qué tal funciona eso De cara A los esqueletos Pero tengo que hacerlo Le voy a poner caída De todas formas Y luego aquí que sea la corriente Ya En este Entonces Aquí un cartelto guapo Bienvenidos a mi puto barrio Joder Joder ¿Sabes? ¿De qué me estás contando? Hijo de la grandísima Bueno, claro Tengo que taparlo Hasta donde yo considere Tiene sentido Que esto Y llegan aquí Y hacen Oh wow Y entonces suben hacia arriba Porque son esqueletos Lo que no sé Cuánta altura tengo que tapar Imagino Es que entero no creo que haga falta ¿No? Porque llega un momento En el que O sea, tengo que dejarles más altura Porque son esqueletos Que son altos Pero Por aquí deberían entrar Supongo que como Desde aquí Ya puedo Hacer túnel de uno Ya va a hacerme un cartel más Y ya está Pon hielo desde donde se junta el agua Hasta donde suben No tengo hielo Aunque entiendo que sería una buena idea Porque así van más rápido Y caen directamente en la corriente Pero no tengo hielo Te diría otra cosa Pero es que no tengo hielo O sea, no No hay nada más que hacer al respecto Y no he encontrado todavía Ni zona de hielo Ni zona de 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 desierto Entonces Podría buscar hielos Porque realmente para esto Tampoco me hace falta mucho Entonces podría ir volando Con la salita en un momento Buscar hielo Y volver Conseguir Sabes Cuatro de hielo Y volver a mi puta casa Bueno Ahora entonces Tengo que ponerme agua Claro Pero luego desde O sea, tengo que contarlos Donde quiero hacerlos caer yo Que luego sería desde aquí Ocho más para allá Estas de puta coña Yo quiero que caigan desde aquí inmediato ¿Puedo hacer? Supongo que sí, claro Que caigan aquí Lo puedo hacer de sobrísima además Claro que sí puedo hacerlo Si me sale de los cojones Lo puedo hacer si quiero La idea es que se pegue una hostia De 22 de altura, ¿no? Pues ahí yo voy Como dice mi barrio Ponme una alabaya A ver si está esto perfecto No sé qué me estáis diciendo ahora Esperamos Yo voy a hacer Voy a hacer lo que entiendo Que está pasando Y si sale mal Pues ya os pido consejo Entonces No tenemos subsan Lo que pasa es que subsan Saltas lento Y no me apetece Madera Cuatro Y mi cuerpo son dos siempre Con esto van diez O a tu Y si me cae lava O algo así Tenemos un problema aquí Voy a hacerlo de dos Me voy a empezar a hacerlo de dos Porque esto es un problema Si no Buena Me llevaba diez Catorce llevo Con esto van dieciocho El siguiente de cuatro Ya es la altura Perfecta No sé por qué he picado esto de aquí Tampoco me hace falta ahora Sois un normal Bueno si ya lo arreglaré Tienen que caer No claro Desde aquí Ahora otros dos Otros tres por encima de esto Estos son veintidós justo Estos son veintidós aquí Entonces otros dos Otros tres Que es lo que necesitan ellos de espacio Y este es el camino Por el que tienen que venir Entonces lo que digo Es Tienen que llegar Hasta aquí Pues aquí Ocho para atrás Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ahora Este es el túnel De subida Entonces pongo una corriente de agua aquí Que llega hasta aquí Y lo demás Lo tapo A una altura Y ya está Que ellos no puedan pasar ¿Sabes? Entonces ahora que hago boquete ¿Y debería funcionar? Ellos vienen aquí Pues aquí tapo Que no puedan pasar hacia atrás Que según salgan Tiren para adelante Y a tomar por el culo Confío plenamente En este diseño Que acabo de hacer Es espectacular Lo mejor que he hecho en mi vida Voy a tapar de todas formas ahora esto Porque no me apetece Estar aquí con agua Ni hostias Pero la idea es tapar esto Lo demás No de ocho ¿Por qué no de ocho? ¿Dónde se ha ido lo de los ocho bloques? Con cartel Bueno me da igual tío Si lo quiero hacer así Lo quiero hacer así Quiero que llegue justo el agua O sea me mola lo de Lo de dejar el agua que venga de lejos No sé A mí esto me gusta tío Que salga solamente El final de la corriente Me mola como queda Vale ¿Voy a tener que venir aquí? Sí Porque voy a tener que hacer ese agujero Lo que no sé Porque estoy bajando ahora Porque puedo hacerlo ya Hostión terrible Vale yo creo que esto debería funcionar ¿Sabes? Entonces cuando le haga esto ¿Qué ha pasado aquí? Llegan y suben hasta arriba Tomar por culísimo Tengo que tapar eso Uy Ha quedado un bloque ahí raro No entiendo Porque hay una cosa ya abierta Abierta mal Ah no coño He tapado esto Que no sé que cojones es Espérate Esto tengo que taparlo entero Esto no va a ningún sitio Vale Esto es lo que es el túnel Lo que no sé Si tengo que hacerlo de la kelp Realmente Supongo que sí Esperamos que me vuelva a hacer esto Y ya está Agua no voy a necesitar más Tengo la kelpa aquí Espero que sea suficiente No lo he pensado mucho Ya que estoy Voy a ir poniendo mierda ahí Joder dios Tengo el cerebro un poco pacho para mí Yo también os lo digo Esto es para allá Vale Entonces Mierda Buenos dineros Se cae Claro Tiene sentido Y si yo hago así Vale Y si ahora hago así Vale Ahora mejor Está perfecto Entonces Yo me caigo con ello Y ahora Puta kelp ¿Cartel para qué? Que no hace falta cartel Que está perfecto Funciona mejor Espectacular Con esto Se ha cancelado ya Lo de los bloques Y su puta madre Ahora me voy para abajo Y Pico eso Y le pongo un bloque De soul sand Y deberían ir Folladísimos para arriba El problema es eso Que no vengan aquí corriendo Coño chaval El problema un poco es ese Que no vengan rápido Porque no vienen con Porque no hay hielo en el suelo Pero bueno Vienen aquí rápido Y hacen pas Para arriba Todos follados Salen y esto Los empuja Y se caen O sea Está perfecto Está perfecto Está pero espectacular Y desde aquí Se pegan la hostia padre Y ya estaría Se quedan a un toque Y los mato Se van a atascar ¿Por qué se van a atascar? Ahí tienes que poner Otra source de agua Yo lo veo bien O sea ¿Por qué hace falta Otra source de agua? Lo que voy a quitar Es la antorcha realmente Bueno aunque no sé La antorcha aquí da igual ¿No? O sea Quiero decir No influye a los Esta antorcha da igual Aquí de hecho voy a poner más Me apetece Que sepan que van a morir Esto es una corriente de agua Esto los empuja Sumo verte y compruébalo ¿Se quedan en el borde? Yo creo que se caen Si no pues lo pongo más cerca Y le pongo un cartel Pero se caen Se caen pero de sobra Hola amigo Que se caen tío Que se caen Bueno a ver me quedo aquí La verdad sigue así Se empujan entre ellos Supongo ¿no? Se caen Vale Ahora O sea Básicamente ya está Esto tengo que quitarlo en algún momento Y slabs aquí Y ya no me pueden pegar Con esto ya no pueden pegarme ellos ¿No? Y no pueden salir tampoco Y yo les puedo pegar todo lo que quiera Con esto ya está O tengo que hacer Yo creo que ya está No hay que hacerle nada más ¿No? No creo que puedan salir Son más altos que yo Hacer el trío Y ya Tampoco me apetece A ver si sale muy mal Puedo ponerlo en pacífico Para no tener que limpiarlos Porque va a ser un coñazo Pero vamos Yo creo que está bien La verdad Ahora empezarán a spawnear Y agredirme Tío ¿Por qué la has puesto más alta Las putas antorchas? Bien Vete a tomar por culo Déjame Que estoy haciendo aquí Estoy trabajando Tío compañero Al agua Tonto de los cojones No tengo pico a mano Eres muy pesado De mierda A ver En primer lugar Eso así Se ha muerto de una hostia Ah bueno Le había pegado cubazos Y lo había destrozado Míralos Míralos como caen Madre de Dios Que trampa me acabo de hacer En un momento Madre Como domino ya la técnica Como domino la ciencia del mine Queda espectacular Os quejaréis de puta trampa Bueno no sé Qué está pasando Igual tiene algún fallo El diseño Pero No no me ve Me ve ¿Me ves o no me ves? Porque solamente hay uno tío Se apretujan entre Y lo pasan mal Para pasar o qué Es bastante feo A ver La zona hay que arreglarla Pero que la trampa funciona ¿Sabes? La trampa está hecha Que es lo importante Estaban ahí atascados Se apretujados Madre de Dios Me cago en mi puta madre Pues ya tengo una fuente infinita De webs Lo que quiere decir Que tengo Puedo farmear hasta el infinito Con la mierda Que se hizo Ares de tres dispensers Y su puta madre Lo puedo hacer eso ahora ¿Sabes? Porque antes no tenía sentido hacerlo Pero ahora sí Y con eso puedo venderle Al farmer Lo que me salga a los cojones Acercate al spawn Tengo que estar más cerca Al spawn El spawn está ahí tío Pero teniendo en cuenta Que suben por aquí Tampoco puedo estar más cerca O sea Me pongo a poner a pegarles aquí Pero es un poco raro Tengo que recubicar O sea El cofre está aquí molesta Y demás Pero vamos Sí Tengo que poner un hopper Lo arreglaré O sea Este agua aquí molesta también Todo esto tengo que cambiarlo De hecho el agua La voy a quitar Pero que Lo que quería era El mecanismo El mecanismo está Funciona bien Entonces Bastante bien tío Me van a dar 25 millones de arcos Que no los quiero Pues ya estaría tío Creo que lo voy a dejar así Un directo de una hora Completamente imprevisto Damos esto por un éxito rotundo Y me voy a ir a dormir Para no joderme del todo el horario Que igual me voy a costar Tres horas encima de dormir Pero No torbo vallas No te vayas porfa No te vayas porfa Tío Que Que igual estaría bien No recuperar O sea No perdés mirarlo por completo El día de hoy Ha sido un pequeño extra Este directo No lo tengáis como No lo tengáis en cuenta Pero funciona tío Me he encontrado Un puto spawn de esqueletos Al lado de casa Al lado de los dos spawns de arañas Y en un momento Pum Trampa organizada Ya está Perfecta Perfecto funcionamiento Decora la trampa Que si Voy a decorar esta Pero o sea Fíjate El tiempo que llevo con esta trampa Y ya se lo queda Como para pedirme que lo haga ya Sabes Mira esto Mira este lugar El problema es Igual he estado tan cerca una de otra Igual se Igual influye de alguna manera De cara a que spawne Menos bichos en las dos No lo sé La verdad Pero tengo dos trampas Pegadas una a la otra Así que nada Lo vamos a dejar aquí Estoy bastante contento Ahora mismo O sea Esto es muy molesto Pero Joder En un momento Tío Puedo dejar toda esta mierda Aquí Está aquí pico De huesos Please don't Me voy a dormir Amigos Ha sido un placer Acompañaros En esta bella noche Iros a dormir todos Ya que Va siendo Tío O sea que funciona Estoy muy contento En un puto momento Es que no sé Realmente Una vez entiendes Cómo vale agua y tal Pues hacer un montón de cosas Esto es una gilipollez Pero No sé No he tenido que buscar Vídeo y nada Me lo he hecho Sin buscarme un tutorial Y la de ahí Más o menos también Aunque sea Fue bastante más sufrida Bastante contento Oh no Se terminó Has dejado el slab En el spawner He dejado el slab Encima de la trampa Para que no spawnen Bichos que no sean esqueletos Que eso se hace En los spawners Eso se hace Las dos de las señas También tienen un slab Encima Te hice una hinto animada Para las directaciones ¿Cómo funciona eso? Te dejé por Twitter No lo he visto Pasan otra vez Porque no lo he visto Bueno Me voy a ir a dormir Hasta mañana Buenas noches Hasta luego Adiós Buenas tardes Buenas tardes